Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores es la de mayor antigüedad en la Semana Santa Torrevejense y aunque no hay certeza de la fecha exacta de su fundación, todos los datos apuntan a que se formó a mediados del siglo XIX. La imagen titular de la cofradía es Nuestra Señora de los Dolores, obra de los escultores torrevejenses Rafael y Fulgencio Blanco López, datando de los años 50. Hay que destacar el corazón que porta la Virgen atravesado por los siete puñales en el centro del pecho. La imagen es una auténtica obra de arte y hay que apuntar que durante los siete días previos hasta llegar al Viernes de Dolores se celebra el tradicional y solemne septenario de los Dolores, auténtica joya musical que le tributa el coro arciprestal de la Inmaculada. Esta cofradía es la encargada de cerrar el cortejo fúnebre en el santo entierro de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!